Bueno, siendo respetuosos de los tiempos y de ser puntual, yo creo que vamos a dar inicio a este taller. Vamos a estar dándole acceso a las personas que se están integrando. Creo que las reglas están puestas siempre para este tipo de experiencias. Te solicito que mientras no lo mencionemos, el micrófono lo tengamos cerrado para no interferir en los... Para esa interferencia vaya al momento de estar platicando. La intención, maestros, teachers, es poder platicar con ustedes algo que desde nuestro perfil pudiera ayudarles mucho a poder establecer formas, estilos y, ¿por qué no?, algunas estrategias que de manera personal nos pueden solventar el día a día. No nomás a nivel profesional, sino a nivel personal. Y creo que este va a ser un buen momento. Agradezco la confianza al programa que nos depositó la coordinadora Fabiola, en función de ser nosotros moderadores de esta charla, taller. Me presento, yo soy Luis Guillermo Hernández Vizcarra, soy psicólogo de profesión, psicólogo clínico, he ingresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo algunas especialidades, la psicología infantil, la psicología en las adolescencias, hice lo que es la atención e intervención en crisis, hice lo que es la orientación familiar. Y muchos años, pertenecí a una institución privada de educación, donde estudié su pedagogía, hice una especialidad en pedagogía marista. Y bueno, actualmente, tengo más sabido que en la mañana estamos adscritos al Programa Nacional de Convivencia Escolar, Vence, está en la Secretaría de Educación Pública, y nuestra coordinadora del programa estatal es la licenciada Marisa Sandoval de la Costa, quien en un momento que se pudiera conectar, dará la bienvenida a ustedes también. Y en este programa, pues obviamente hacemos intervenciones a todo lo que es educación básica, desde el aspecto del manejo de las habilidades socioemocionales, hasta el manejo de protocolos, de intervención, según sea la situación, prever bullying, que no se dé, el abuso, el maltrato, por qué no llamarlo así, el abuso sexual, que también se llega a presentar dentro de estos niveles. Esa es parte de nuestra intervención. Trabajamos con los directivos, trabajamos con los maestros, trabajamos con los alumnos y con los padres de familia. Y asesoramos también en alguna situación. Y por las tardes, pertenezco al Centro de Justicia de la Mujer, en Fiscalía, donde estamos trabajando muy pegados con los ministerios públicos en cuestión de lo que es la violencia familiar, de lo que es la sustracción de menores, las alertas a hambre, y cuando se presentan abandonos. Entonces no es una tarea fácil estar todos los días, desafortunadamente, viviendo estas vicisitudes. Entonces, me imagino que quisiera que ustedes, a partir de unos, nos volviéramos como aliados maestros, aunque ustedes en su perfil, pero trabajan con alumnos, imagino que en todas las etapas básicas, y que de una u otra forma lo conocen con sus emociones, sus formas del día a día. Pero también, cuando nosotros fuimos a una capacitación a Hermosillo, en octubre, capacitación anual, a nivel nacional, dentro del programa de clínica escolar, nos decían algo muy interesante, nos decían, nos hemos ocupado siempre por el alumno, nos hemos ocupado del padre de familia, pero hoy necesitamos ocuparnos también del docente, porque se nos ha olvidado que el docente tiene una vida propia, tiene una familia, tiene todo este tipo de situaciones que, al parecer, por el día a día y por la parte cotidiana, se nos olvida. Y bueno, queremos siempre al maestro al cien, queremos al maestro que nos equivoque, queremos que el maestro no nos falte, queremos que el maestro no tenga problemas, queremos que el maestro sea tolerante, queremos que sea el maestro, y de repente se nos olvida, apoyarlos. Entonces, en esta línea, maestros, sí me gustaría que fuera a la plática, en esta vertiente. Y le quiero agregar, aparte, le quiero agregar que estamos en una, en unos tiempos como raros, raros, pero con desafío, pero a la vez de mucho aprendizaje. Yo creo que hace seis, siete meses atrás, iniciando el año, jamás imaginamos que esto iba a tener una situación diferente. Hoy es por modalidades, nos han permitido también, pues, aprender y a reaprender de ahí mi reconocimiento desde ahorita hacia ustedes, porque creo que el trabajo que ustedes hacen día a día, el poder captar la atención de un alumno, el poder captar la atención de un alumno, y el poder también de un nuevo conflicto, creo que es una virtud. Y de repente esos son los casos. Aunque una crisis que vivimos, hoy lo utilizamos y lo potencializamos. No tanto como taller, nos ayer que lo viviéramos como algo dinámico, algo lúdico, que pudiéramos establecer este vínculo para poder entablar el buen diálogo. Me llega un mensaje de que se le proporciona el audio. Pregunto cuál es esta, profesor. Maestro, se perdió su audio, ya no lo escuchamos nada. ¿Me escuchas ahora? Sí, profe, ahora sí, ya. Ya, ya lo escucho. Ok, bien. Voy, maestro. nos escuchamos nuevamente, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, Luis, sí te escuchas. Gracias. ¿Quién habló? Ah, gracias. De repente se me fue conocido esa voz. Ok, vamos a empezar con la presentación para poder establecer la primera línea del programa. Vamos a irnos con esa secuencia, vamos a compartirlo con uno o dos videos y hacer la reflexión al final del día para que nos pueda quedar algo claro y que lo ponemos, lo podamos poner en práctica y que este, que sea de útil esta información. No vamos a llevar mucho tiempo, pero sí el tiempo que estemos lo vamos a disfrutar, ¿sale? ¿Alguien de ustedes puede decirme que pueda abrir alguien? Uno nada más, entonces, Laura, ¿cómo ha vivido estos tiempos y qué ha aprendido de ello? Hablamos de esta nueva normalidad del marzo del día de hoy. ¿Alguien que lo pudiera compartir? ¿Cómo ha vivido esta esta situación y cómo la ha adecuado a su edad? Nueva, por llamarlo. ¿Hay alguien que me quisiera compartir? Si me permiten. Adelante. ¿Me escucho? Claro que sí. Alba Fernández. Brevemente, realmente me gusta el espacio donde estoy, me gusta estar en mi casa y la vi como un reto y una experiencia nueva. Yo, de manera personal, en el ambiente donde estoy, puedo salir al exterior y disfrutar de espacios libres con la distancia con la distancia de vida. Entonces, no me ha hecho muchos estragos en cuanto a lo anímico o emocional. Lo veo como una oportunidad de aprender y me siento bien. si hace falta trabajar o estar con todos los demás, sobre todo con la familia, pero no, de manera personal, no me ha pegado tan duro como muchos otros pudieran ya haber vivido o comentado. ¿Cuál es su nombre, maestra? Alba Fernández. Muy gracias, Alba. Yo creo que este podría ser, Alba, el resultado, creo que final, de esta temporalidad, ¿no? O habernos adaptado a algo. Maestro, disculpe. Si me permite por ahí, un apunte con una maestra por ahí, que tiene su micrófono prendido, la maestra creo, Flor de América, algo así, dice su nombre, para pedirle, si nos da el favor de apagarlos, escucha mucho ruido de fondo. Hay disculpas. Ciertamente. No, gracias, gracias, gracias. Vuelvo a hacer la mención, si alguno por alguna, algún descuido, algún, puede tener el micrófono encendido, apagado, que se, se, se vicia al momento de hablar. Gracias. Este, si alguien tiene la, la observación, no es problema si me, me lo hacen ver. Decía que, que, esta nueva, al vivir esta temporalidad, yo creo que vivimos, situaciones que nos, pues, si nos lo cuentan, no lo, no lo, no lo, no lo creíamos que íbamos a vivir algo semejante, pero pienso yo que cuando las personas vivimos de una manera adecuada, y estamos dentro de esta, de esta emocionalidad, adecuada también, y tenemos conciencia emocional, creo que por ahí no nos pudo haber afectado, pero habemos personas que quizás nos, nos movió una situación, y hoy estamos frente a estas situaciones. Algunos quizás renegamos, en algún momento, algunos otros, somos incrédulos, y otros tomamos la situación como venían, y como yo siempre lo digo, a aprender de lo que venga. Por eso el título de la plática de hoy, profes, cambiar tus pensamientos, cambiar tu actitud, es, no es, no es como que algo tan, tan difícil de procesar, pero muchas veces en la parte sí nos cuesta mucho trabajo, recuala la vida cotidiana, de cada uno de nosotros. Gracias maestra Alba, hoy te voy a tomar, a retomar estos puntos que usted me dijo. Creo que lo que nos gusta leer, Nish dice que los pensamientos vienen cuando ellos quieren, no cuando nosotros desearíamos. Hoy nos toca vivir, y vuelvo a repetir, situaciones nuevas, y que vamos a ir descubriendo maestros que, este, de lo que somos capaces, ¿verdad? Este, cómo hemos adaptado cosas. Habla Darwin de aquellas evoluciones, de la macro y la microevolución, y, y, habla de la macroevolución, que si la teoría tiene un fundamento, venimos del homo sapiens, de, de, de esos seres, pues, obviamente, al día de hoy hemos evolucionado enormemente, y una de las características número uno de la evolución es la inteligencia, pero si hablamos de la microevolución, que se adecua a lo que estamos platicando, o lo que intentamos platicar hoy, es que esta microevolución habla de la adaptación de nosotros, que nos permite ver esta singular frase, nosotros no podemos ser igual ayer para hoy, ni hoy para mañana, es decir, estamos en un constante cambio, y todo lo que vivamos, ¿sí? es un constante cambio, ¿cuál va a ser el más apto? Aquel que se adapta al cambio, ¿sí? Muchas veces, algunos, no sabemos qué hacer con ellos, y salimos del estado de confort, y entonces, nos cuesta trabajo adecuado a la vida personal, y obviamente, al momento de socializar, nos cuesta más, y entonces, adecua esta parte, del mismo modo, las emociones tampoco aparecen, no desaparecen cuando decidimos, las emociones son tan, tan hermosas y tan, tan dignas de vivirlas, que es una manera de escape también para los otros, y muchas veces, las reprimimos, y ahí viene una frase, a la parte de arriba, profes, que dice, crecer es obligatorio, pero madurar es opcional, esto nos está permitiendo que hoy, tú, teacher, que preparas una clase, que preparas un encuadre para tus alumnos, creo que lo haces con esa bienvencia y con esa profesionalidad que siempre te caracteriza, eso, lo hacemos porque es parte de nuestras obligaciones, pero el que aprenda por medio de estas nuevas herramientas, wow, vuelve extraordinario, profe, por eso, a algunos se nos facilitan y a otros no, y entonces, a esta dinámica, hablaba Alba hace rato, ella ha vivido como que más en positivo todo esto, sí, sí, voy de acuerdo porque nosotros lo hemos adoptado para bien, pero quiero hacer mención en esto, dice, la expresión, toda crisis representa un riesgo, pero también es una oportunidad de crecimiento y desarrollo, puede pertenecernos, pero cómo podemos intervenir psicológicamente para lograrlo, alguien sabe qué hacer con una crisis, profesor, alguien sabe qué hacer con una crisis, me gustaría que abrieran el micrófono, uno, y me compartiera qué es, qué se puede hacer con una crisis, alguien que me pueda compartir, qué se puede hacer con una crisis, Mastro, si me permite, su nombre, vamos a darle chance a la maestra Denise, ándele pues, maestra Denise, Liris, ah, Luis, perdón, ok, perdón, maestro, cuando tenemos una crisis, lo mejor que debemos de hacer es tratar de adaptarnos, tratar de adaptar todo, todo, en base a todo eso, comento, nosotros aquí en casa llevábamos una vida extremadamente rápida, todos teníamos actividades programadas toda la semana, todos los días en la que salíamos, compartíamos solamente por la mañana, por la noche, y en todo el día no nos veíamos, esta crisis de tiempo nos ha permitido tener un poco más de convivencia y darnos cuenta del ritmo de vida que estábamos llevando, entonces, el cuerpo está acostumbrado o puede manipularse y puede adaptarse, en este caso a nosotros nos ha servido muchísimo y lo hemos llevado de esa manera, de una manera de adaptación en la que nos ha permitido tomar conciencia del tiempo que estamos viviendo y de lo que estaba girando alrededor nuestro, gracias. Gracias, maestra Lins, buenísimo su intervención, creo que coincidimos, vamos a coincidir muchos con usted, que teníamos una vida rápida, ajetreada, no sé si me permiten el comentario, pero lo hago a título personal, hasta cierto punto un poco insensible, y voy a decir por qué insensible, porque cuando normalizamos esa vida cotidiana como la maneja usted, maestra Lins, nada nos sorprende, pero después de este tiempo yo creo que aprendimos también a sorprendernos nuevamente, ¿verdad? Esa es una adaptación a esta crisis. Maestro, que iba a intervenir, por favor, tome la palabra. Sí, maestro, bueno, nada más abonar un poquito a lo que dijo la maestra, en este caso su pregunta era si sabíamos que era una crisis o qué deberíamos de hacer, ¿no? Bueno, ¿qué deberíamos de hacer una crisis? La crisis la tenemos hoy día, ¿no? Está poniendo el ejemplo de esta bendita pandemia que vino a atrasarnos en todos los sentidos. ¿Por qué bendita? ¿Por qué bendita? No, por no decirle maldita, pues, para no utilizar un vocabulario, pues, un poco de vida. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, maestro, nos ha enseñado a ser empáticos, sobre todo con los alumnos, ¿no? Hoy día vengo de la reunión de consejo con mi escuela en lo particular, la técnica número 4 de las varas, y platicábamos sobre eso, la empatía que debemos de tener con los muchachos ante la crisis, no ante la situación que está. Las varas en lo particular es una región un poquito golpeada con el tema económico, y es complejo llevar a cabo todo tipo de cosas, todos los acuerdos a los que llegamos como escuela, como institución, y que los papás no tengan a veces el tiempo y el dinero y las ganas, ¿sabes? Porque ni las ganas, ¿eh? De hacer las cosas, ¿no? Entonces, todo esto nos ha enseñado a utilizar la empatía, profe, para, maestras, maestros, para entender un poquito al prójimo, entender a nuestros muchachos, entender lo que se está pasando y sacar el mejor provecho de ello, ¿no? Es muy complicado trabajar así, estábamos hace ratito comentando ahí en la escuela todos los inconvenientes que hemos tenido pues por la distancia, por el tema económico, el tema salud, ¿no? Entonces, es complejo el asunto. ¿Cuál es su nombre, profe? Edgar Macías, profe, a sus órdenes. Gracias. No me diga profe, dígame Luis, y así me dicen todos, ¿sale? A la orden, Luis. Gracias. Muy bien, gracias. Sí, coincido contigo, este, dentro de estas, de estos valores sociales está la empatía, me queda clarísimo, este, que lo desarrollamos, pero habrá gente que quizás, Edgar, Liz, Alba, y todos los que nos están escuchando, quizás en un momento dado, a alguien se le pudo haber generado un problemón, no nomás del índole económico, sino de manera personal, porque muchas veces nos estamos acostumbrados a qué hacer con una situación nueva, sea a favor o no sea a favor, pero yo recuerdo mucho cuando vivía en la Ciudad de México, maestros, que yo en las pláticas que yo daba a padres de familia, maestros, yo decía que no quería ser un papá periférico, y quiero, este, corresponder a este argumento, ¿por qué un papá periférico? Porque haciendo alusión a la Ciudad de México, yo decía, es que aquí salimos muy temprano, y regresamos muy tarde, y todo el día se nos pasa en la carretera, en las avenidas, en las calles, ¿por qué? Por los tiempos, yo no quiero ser un papá periférico, pero el día que fui papá, me volví un papá periférico, porque aunque tenía el conocimiento, cometí el mismo error que la mayoría pudiera estar cometiendo, y entonces, tomé la decisión de irme a un lugar donde no me representara esta parte de ser un papá periférico, y un papá más cercano a lo que yo, a mis ideales, era estar cerca de mi familia, y bueno, me vine a la ciudad de Tepic, y con el tiempo, me he vuelto otra vez un papá periférico, entonces, esta nueva pandemia, o esta pandemia que nos tocó vivir, experimentar, creo que con Alba y con él que coincido bastante, nos ha permitido como pararnos, replantearnos qué estábamos haciendo, y de repente voltear a ver a cada uno de nuestros integrantes de familia, maestros, ¿cierto? Involucrarnos en nuevas dinámicas, la convivencia, no de una hora, de media hora, de dos horas, sino de casi todo un día, sino por decir, de todo el día, dentro de nuestros esquemas y entes familiares, pues, nos fue algo nuevo, porque aunque son los videos vacacionales y estamos en ese tiempo, muchas veces nos damos la poca posibilidad de estar juntos, dialogamos, platicamos, jugamos, compartimos, muchas cosas que a lo mejor habíamos normalizado, y si esto lo agregamos a la vida profesional, profes, obviamente que también nos pasó lo mismo, tengo que ser repetitivo cuando yo hablo de esto, que cuando yo me subo a un transporte público, un taxi, a un camión, que lo uso, pregunto, lo que aprendimos a las personas que por alguna razón somos empáticas y platicamos, mucha gente dice, le echa la culpa a alguien, pero otra gente dice, pues aprendí a que todo el tiempo pueden pasar cosas y no estamos preparados, otras personas aprendieron a ahorrar, otras personas aprendimos a valorar lo que más queremos que son nuestras familias y por consecuencia son los hijos y la pareja, pero desafortunadamente les decía donde laboro por la tarde, la violencia familiar se elevó porque ese violento personaje, no le pongo género porque no es exclusividad de un género, es aumento, entonces, también son cosas que tenemos que reaprender, nos ha rebasado esta parte de la violencia familiar y esto nos ha provocado que estamos viviendo no en un encuadre de valores deseables porque nos ha faltado ponernos en práctica, por eso es qué hacer con una crisis, ¿verdad? Es parte de lo que queremos aprender, pero me me quedo ahí con esta definición, una crisis psicológica ocurre cuando un evento traumático desborde excesivamente la capacidad de una persona de manejarla en su modo usual, ya lo hablaba la maestra de la misma intervención y la MIS también y podemos darle frente quizás esta crisis nos va a revertir y quizás muchas veces va a ser de manera positiva. Yo en mis charlas profes manejo tres valores importantes de los cuales maestros me gustaría mucho no que los reaprendieras porque ya los sabes, alguien que los pusieras como prioridad nuevamente si es que no lo están y si lo están reinventarte nuevamente con ellos porque muchas veces esto nos puede permitir a que nuestros pensamientos cambien por consecuencia de las actitudes también. Sin olvidar el cintillo de arriba que crecer es obligatorio y madurar es opcional. Creo que estos tres valores nos pueden permitir salir de una crisis, cómo presentarla, cómo afrontarla, y salir y avante porque esto es una crisis crisis de persona, crisis familiar, crisis económica, hoy en vivo es una crisis mundial que nos pegó en la parte social. ¿saben? cuando yo les pregunto a los niños cuando van al centro de justicia si extrañan a su escuela, me dicen que sí y una de las preguntas que yo les digo es que extrañas. ¿saben qué me dicen maestros? Esa yo mi profe, esa yo mi maestro o a mi maestra. La verdad que es padre escuchar a un niño porque los niños son muy directos, muy francos, como dicen en la parte coloquial, muy netas. Perdón el uso del vocabulario, pero a lo mejor es una manera de que los niños no sé si son y eso te mueve para saber que vamos a regresar de manera presencial tanto ustedes maestros como nosotros yo creo que desbordamos y mejoramos y con ganas de desarrollar mucho mejor lo que ya seamos viendo y su área sin duda será un eje importante. Entonces yo quiero hacer de conocimiento de estos tres valores, de estos tres valores. Tenemos que tenerlos porque creo que son importantes. El programa de convivencia escolar en sus manuales maneja un árbol de valores, de habilidades socioemocionales. Usted ya ha creado un taller sobre esto, de habilidades socioemocionales y el programa maneja varios y rescato algunos de ellos. El primero, profes, el primero que yo quiero rescatar es y quiero que me hagan el uso de la palabra uno o dos personas para la definición. El primer valor que te sugiero para cambiar mis pensamientos, para modificar actitudes, podría ser el primero. Ahí les va. Se llama congruencia. ¿Alguien me puede decir qué es la congruencia? Interesante. A ver, para ustedes ¿qué puede ser la congruencia, profes? A mí la congruencia, Luis, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tu nombre? Es pensar sol. Sol, gracias. Sí. Adelante. Por nada. Es pensar, es decir, y hacer en sintonía. O sea, lo que yo pienso lo digo y lo hago. Bien, ok, me gusta, me gusta la idea. Es, 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 es correcto, es correcta la apreciación. Ok. ¿Alguien más que me pueda, ahorita, ahorita abordo tu ejemplo. ¿Alguien más que me pueda compartir qué es congruencia? Yo, maestro. ¿Tu nombre, señor Luis? Luis, Luis, Luis. Mi nombre es Orlando. ¿Uli? Mi nombre es Orlando. Este, la congruencia es actuar conforme a tus principios, tus valores, tus ideales, y, pues, este, como en una misma línea, todo, y con los pensamientos, con, este, actos, palabras. Y es un valor difícil, es un valor muy difícil porque, este, no sé, como que, aunque uno conozca bien todos los valores, hay veces que se equivoca o a veces no los, no tiene la fuerza para seguir los valores. Y, este, entonces, uno, entonces, uno sabe qué es, qué valor es correcto y todo eso, y todo, ¿verdad? O sabe qué es la mejor forma de hablar, pero muchas veces uno le falta la congruencia y es un valor muy importante, como digo, es, este, muy, no sé, muy, algo valioso, pues, es un valor, si no, no fuera valioso. Ah, excelente, bien, ¿cuál es tu nombre, profe? Rolando. Rolando, bien, Rolando, me gusta tu intervención junto con la maestra que te enseñó, antes de ir, porque es correcto, la congruencia, lo voy a hacer en un proceso más fácil, quizás, en lo que usted dice es correcto, obviamente, pero lo voy a potenciar como yo lo veo, la congruencia es pensar antes de hacer o hacer lo que pensamos, ¿va? esa es la congruencia y voy a recatar una palabra que tú decías ahí Rolando, la parte más difícil del ser humano es ser congruentes, ¿por qué? Naturaleza y nosotros, muchas veces lo que pensamos no lo hacemos y ahí radica mucho esta parte de querer hacer las cosas bien, muchas veces radica en el potencial de nosotros, muchas veces merma el poder tener una efectividad en lo que queremos y pónganlo en el ejemplo que ustedes quieran, yo normalmente lo ejemplifico en la vida cotidiana de pareja y de repente a lo mejor la persona hoy es viernes, imagínense ustedes seis viernes, una vez quincenas de su alumno, pero llega la pareja va entrando a la cochera y a lo mejor ya venía pensando hasta que llego a invitar a mi familia a los tacos y llegas, eso lo pensaste, pero llegas a tu casa y ves que la mujer anda tirando almohadazos a los hijos y los hijos echando relajo y la casa no está tan limpia como a ti te gusta, te gustaría esperarla y entonces ese pensamiento que tú tenías al momento de ver el evento visual pues obviamente se mimetiza y bueno contaminas de esa situación y desistes por no decirlo y obviamente por no hacerlo. Aquí el ejemplo radica en que muchas veces lo que pensamos no lo decimos o no lo hacemos perdón, ahí no lo hacemos y ahí radica la congruencia. hay que acostumbrar los maestros y esto va a ser así siempre para ser personas con mayor valor en cuestión personal yo creo que uno de los valores que nos puede hacer potencial es la congruencia como cuando te piden una planeación ¿verdad? y muchas veces esa maestra no la trae bueno, entonces ¿cómo le pides traer a los hijos? a los alumnos si no entregas una planeación y de ahí empieza la congruencia muchas veces decías tú Rolando aunque sabemos que hay que hacer lo correcto aunque sabemos que por dónde se tiene que ir uno muchas veces desistimos muchas veces por comodidad pero yo pienso que toda esta esta vivencia de estos meses nos tiene que haber hecho mejorar en esos rubros ser más congruentes no podemos salir sin un cubrebocas no podemos llegar a un lugar y saber que si no hemos tenido las medidas sanitarias que nos piden pero que yo ya conozco obviamente no puedo generar no puedo hacerlo normal entonces esto es la congruencia decir a mí no me pasa decir no va a suceder decir que esto no existe pues no nosotros como equipo de PENSE el programa de la confianza lo hemos vivido ya de cerquitas yo lo digo como familia del programa que ya están que ya vivieron haberse contagiado de esto que es el COVID pues si existe o sea y si nos falta esta parte de ser congruentes ¿verdad? entonces un elemento a considerar para cambiar estos pensamientos y mejorar nuestras actitudes la primera que te recuerdo se llama congruencia y me queda claro que si lo ponemos en práctica vamos a equivocarnos lo menos posible pero ¿sabes qué? estos pensamientos van a fluir mejor y nuestras realidades van a ser mucho mejores abraza cuando lo quieras hazlo es como cuando van a terapia maestros eso es algo que a mí me toca vivir como terapeuta cuando llega una crisis de pareja y están sentados conmigo en el consultorio y me preguntan oye Luis pues tenemos broncas y entonces yo me puedo dirigir con cualquiera de los dos generos y le digo a ver tú Rolando voy a tomar tu nombre Rolando y le digo oye Rolando cuando fue la última vez que le dijiste es que amabas a tu esposa y respuestas de estas ¿para qué le digo que la amo? si ya la quiero si ella lo sabe no hay que decirlo hay que hacerlo vivencial quizás esa es la parte que nos está faltando no obviar cosas no obviarlas entonces esto aplica a nivel personal y a nivel profesional creo que ser puntual es otra ¿verdad? ser puntual es una distinción de todos no llegar cinco minutos antes no llegar dos minutos después ser puntuales llegar a labor y punto y te evitas problemas nosotros que visitamos tantas escuelas nos ha tocado ver a los maestros que te dicen cuando llegas a ese maestro mire el alumno no entiende mire y me empiezan a gritar en esta presencia así como lo tratas no te va a no te va a generar ninguna mención entonces hay que ser congruentes la primera que te regalo ahí profe es congruencia segundo valor el segundo valor se llama ser asertivos ¿saben qué es asertividad? me gustaría que dos personas igual estuviéramos en la dinámica ¿qué es ser asertivo? me gustaría que me compartieran a ver profes maestros o teachers que es general ¿qué es ser asertivo? ¿alguien que quiera comentar qué es ser asertivo? ok asertivo es algo como ser certero ajá deme un ejemplo de asertividad afirmar ¿cuál? bien ¿su nombre maestra? él le dice él le dice un ejemplo con asertividad en una acción que nosotros realizamos por ejemplo en la escuela alguna acción que realizamos con nuestros alumnos nosotros afirmar esa actividad lo que estamos realizando ser ser este firmes en lo que estamos haciendo ok bien no 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 cierre su micrófono maestra quiero plegar con usted ¿sí? ¿me dice? sí ya lo abrí usted me va a responder yo acabo de ver debe ser en el dispositivo una maestra que estaba dando su clase y se empezó a burlar y a reír de un alumno que estaba tomando su clase en línea en un ciber y le dijo que si no tenía para una computadora pregunto yo y maestro utilíceme el valor anterior y este valor en este ejemplo el de congruencia y el de asertividad por favor en este caso de la maestra que se está burlando del niño pues no los está utilizando porque congruencia debería ser coherencia en nuestras acciones ya lo decía el maestro Edgar hace un momento debemos de ser empáticos en nuestra labor nuestra mayor labor en este momento es poder llegar a nuestros alumnos como de lugar y tratar de apoyarlos porque el motivo de esto es enseñarles por encima de toda esta situación o de todo esto que estamos viviendo entonces no hay congruencia en sus acciones porque su labor de ella tendría que ser enseñar con su ejemplo no lastimar los sentimientos en este caso del alumno que está haciendo y tampoco está utilizando el de asertividad porque es afirmar lo que nosotros estamos diciendo y nuestra nuestro mayor propósito en este momento es educar es mostrar es enseñar y no está dando ella en ningún momento el ejemplo entonces no está siendo ni congruente ni asertiva bien yo le con lo que usted me acaba de ejemplificar voy a definirle que es asertividad la asertividad es hacer lo correcto saber hacer hacer lo correcto ni antes ni después en el momento si maestra si así es quizás a esa maestra le faltó ser asertiva porque una persona que busca los medios para poder solventar y poder estar en la clase es de reconocerse así como a nosotros también de repente la máquina no te funciona o que no te funciona en internet tienes que buscar otras alternativas para poder resolver en el momento y nos volvemos asertivos cierto pero también hay que volvernos asertivos con nosotros mismos porque muchas veces nos falta ser asertivos puede cerrar su micrófono maestra muchas gracias muchas veces nos cuesta trabajo ser asertivos porque en este momento cuando estamos en el inicio a lo mejor yo soy nuevo para ustedes de manera presencial pero muchas veces el buenos días el cómo estás me da gusto verte se nos olvida y entonces esta parte congruente esta parte asertiva simplemente la dejamos un lado no es a veces hay que usarlos sino más bien hay que usarlos la mayor parte de las veces sin más cuando estamos conscientes por eso se llama conciencia emocional saber qué hacer con esto ponerle nombre a tus emociones pero también es importante manejar estos estos encuadres porque nos ayuda muchísimo maestras a lo mejor pues tenemos de todo tipo de alumnos a lo mejor hoy ya se conecta ese alumno que le va mal en la escuela y se está conectando yo creo que ya hay intención quizás ya encontramos en ese alumno regular en calificaciones una habilidad para aprender y a lo mejor la tradicional no le funcionaba y nunca nos dimos cuenta o si nos dimos cuenta lo omitimos entonces es importante esas dos partes ser congruente y ser asertivo si profes eso es bien interesante es importante pero apliquenlo primero en ustedes ser congruente y ser asertivo pero me voy con el tercero que creo que que este nos puede reubicar mucho mejor el tercer valor así lo pongo yo como valor se llama sentido común invito a uno o dos profes que me vuelvan a decir que definición le darían al sentido común por favor que es sentido común dícese que es el más común de los sentidos y es importante porque este pega en el pensamiento también y obviamente cambian actitudes ¿qué es el sentido común profes maestras me gustaría que me ayudaran a definirlo alguien que me ayude con lo que es el sentido común bueno día es para definir el sentido común disculpe ¿mande? para definir el sentido común así es a ver el sentido común por lo que yo tengo entendido como su nombre lo dice es precisamente un sentido que sería algo que mucha gente muchos de nosotros tenemos pues algo que un sentido de moralidad diría yo es algo que muchos de nosotros tenemos un entendimiento de cómo funcionan las cosas pues prácticamente reglas no escritas bien bien ¿cuál es su nombre profe? mi nombre es Aldo ¿cómo? Aldo Yosant Aldo me gustó lo último que dijiste es algo que está en reglas no escritas es decir ¿un ejemplo? un ejemplo sería por ejemplo no hablar cuando alguien más está hablando bien bien ¿qué pasaría Aldo si tú cuando estás dando tu clase antes que inicie la clase le dicen me da mucho gusto verles a sus alumnos ¿cómo me pone contento saber que todos están bien y que todos están en la clase y que le vamos a aprender el día de hoy ¿qué pasaría con ese alumno cuando recibe esta información antes de iniciar una clase Aldo? antes de cuando recibe la información pues yo considero que se siente bienvenido que se siente acompañado por así decirlo bien y si aparte le dices Luis Carlos Juan Pedro gracias muy bien y les hablas por su nombre porque normalmente tenemos esa capacidad de poder retener los nombres de nuestros alumnos que nos toquen el ciclo ¿crees que impacte más? definitivamente sí impacta muchísimo más he notado muchos de mis alumnos que por ejemplo cuando les hablo por su nombre se sorprenden algunos de ellos que me conozca sus nombres siento que eso hace un poquito más el tema de que yo esté enseñándoles mi clase hace que tenga un acercamiento más personal por decir perfecto y esto habla de lo que al inicio hablaba uno de los maestros la empatía ¿estás de acuerdo? estoy completamente de acuerdo sí ese es el sentido común ese es el sentido común pero de tan común algo que se nos olvida practicarlo se nos olvida de plan cuando a veces tenemos que darle el paso a alguien queremos pasar primero nosotros por alguna razón muchas veces ni el buenos días ni el cómo estás ni el inferir y si vienes enojado bueno si viene enojado ya lo estoy observando simplemente decirle buenos días y me muevo para no conectarme con esa molestia con ese enojo de la persona y ya más adelante quizás mi sentido común va a decir oye hace rato me quería acercar pero hoy me acerco que puedo ayudar en algo este es el sentido común muchas veces se nos olvida pero hay que definirlo algo tú mismo qué pasa si este celular lo alcanzas a ver si verdad si lo aviento hacia arriba qué pasa pues puede tener bastantes resultados puede que si lo atrapas si no lo atrapa si no lo atrapa se rompe bien quién te dijo pues en sentido común a ver que aplican dos situaciones una la ley de la gravedad que todo lo que sube todo lo que sube tiene que bajar ok y esa es una una situación que se tiene que cumplir y la otra para definir el sentido común es la lógica es la lógica de las cosas si tú me saludas yo te saludo si yo te digo que te vaya muy bien te lo voy a decir yo también es un sentido común es una reciclosidad muchas veces yo digo buenos días en el camión y nadie te contesta y sabes que no es mi problema es el problema de ellos yo yo cumplí con lo que me toca por sentido común y habrá alguien que te diga y sabes que el que menos te imaginas te responde y esa persona porque el sentido común no tiene títulos en la espalda estamos de acuerdo esa persona aprende de la vida y aprende que decir buenos días buenas tardes decir gracias corresponde a a ser mejores seres humanos y en su profesión Aldo y en su profesión ustedes nunca se les olvida el sentido común jamás ni en el trato con el alumno pero mucho menos que en el trato del compañero y menos con la autoridad por eso es importante trabajar esta parte del área socioemocional y también es importante que algo que ya sabemos pero que alguien no lo recuerde es importante porque nosotros también aprendemos de ustedes aunque tengamos el perfil que tengamos todos los días aprendemos de eso y ¿sabes qué? y nos ponemos a prueba porque es muy fácil hablar y viene la congruencia ponerlo en práctica ¿estamos de acuerdo Aldo? completamente de acuerdo gracias Aldo por tu participación a usted esos tres valores profes nos pueden llevar a esta a esta realidad y yo creo que hoy ya con lo que vamos a leer en este momento ya sería mucho más fácil entender por qué se dan estas circunstancias entonces cuando hay una crisis ya entendemos que hay dos tipos de crisis la del desarrollo y las circunstanciales y estas crisis de desarrollo pues ustedes las viven en la infancia en la adolescencia en la juventud en la edad adulta y en la tercera edad cómo se maneja cada etapa tiene sus sus cruces y sus sus contras y obviamente cuando somos docentes se permea más la adolescencia porque no es un problema en problemas no es un joven que tiene broncas no es un joven en evolución y ahí tenemos que adaptarnos pero cuando empatas con un adolescente es hermoso o saber que el día de mañana fue maestro de inglés porque te admiro o es maestro porque te admiro en el futuro imagínate eso es algo muy padre y las circunstancias las circunstanciales las crisis circunstanciales pues ya sabemos hoy está muy de moda esta parte las pérdidas que son son inobjetables son crisis quizás de poco tiempo o de máximo pero bueno son crisis la muerte por la enfermedad el desempleo esta parte que nos tocó vivir hoy en estos meses de poder dejar ver a la familia de saber que alguien cercano amigos familiares han muerto por esto también son crisis circunstanciales sin embargo el como tú enfrentes esta situación nos va a permitir desarrollar mucho mejores herramientas por eso en la vida te invito a que manejamos esos tres elementos la comodencia la estrategia del sentido común no es culpa de una sola situación sino vamos vamos a encontrarle un porqué y un para qué y vamos dándole la salida a esta situación y bueno vamos viendo entramos en táctico en diferentes áreas si hablamos de la parte cognitiva pues ahí puede haber un bloqueo si hablamos de la parte espiritual bueno le podemos encontrar un sinsentido a la vida si le hablamos de la parte psicológica que es la que yo estoy estableciendo puede haber también sobre todo la somatización de una situación poderla transferir en el llorar en un dolor de cabeza en un dolor de cuerpo muchas veces las transferimos de esa manera las conductuales y las emocionales también tienen su su razón de ser en la emocional pues sabemos que se dan la ansiedad la desesperanza la culpa en las conductuales obviamente puede haber desde un aislamiento que pudo haber pasado hasta un proceso de alimentación pero creo que hemos sido mucho más inteligentes para manejar este tipo de crisis y hoy que estamos frente ya a un grupo lo estamos estableciendo mucho mejor entonces tiene parte de este aprendizaje de hoy yo creo que ya la conocen yo creo que ya lo hemos identificado pero esto que les voy a mencionar me genera una certidumbre porque yo estoy frente a él hoy no veo el número de maestros pero yo creo que debemos de ser unos 200 300 maestros no sé pero esos maestros que yo tengo frente hoy los hemos convertido en una frase ahorita se los voy a mencionar habla de los diferentes factores que vamos a influir en cómo vivimos las situaciones críticas y cómo las incorporamos a la vida maestros aparte de estos tres valores que te pido que aprendas esta parte para poder influir en cómo vivimos tenemos que tener lo que traemos como personas nuestra familia la parte de la sociedad qué hacer con la crisis y obviamente si podemos tener el apoyo de personal de la salud mucho mejor todavía que nos pueda orientar o generar esta este cambio de esquema de vida y entonces hoy yo hablo con maestros que tienen esta palabra esta vuelvo a invitar a un maestro a quien le llamamos resiliencia porque hoy ustedes como nosotros somos resilientes como me la ponga haya o no haya habido una pandemia de por medio somos resilientes maestros uno que me gusta que me quisiera decir es la resiliencia y con gusto lo abordamos alguien que me ayude a definirlo es superar bien bien continúe maestro a ver uno por uno su nombre es maestro su nombre su nombre su nombre ok Manuel Mojica este es la capacidad que uno tiene para superar un trauma ¿tú eres resiliente? sería ¿tú eres resiliente? para mí pues es que dependiendo mucho de lo que dependiendo mucho del trauma yo siento que sería si lo superas o no hay veces que sí la verdad sí lo puedes superar tú mismo pero hay veces que sí necesitas ir a terapia y todo eso para poder llegar a superar eso eso que te pasó y pues también hay de traumas a traumas es realmente un tema un poco complejo eso pero digamos que en teoría sí podremos llegar en cierto punto a tener esa residencia resiliente a eso a eso que nos está quejando ok tienes en términos generales el concepto ahorita lo vamos a quizás a definir un poquito más amplio pero bien coincido contigo este dependiendo de cómo situaciones es como nos convertimos en ser resilientes gracias maestra mojica alguien más que quiera participar adelante dígame se entrecorta su adelante aquí ya me escucho mejor más o menos es la capacidad que uno tiene para adaptar ahí ya mejor sí es la capacidad que uno tiene para adaptarse a ciertas circunstancias de la vida no solamente por un trauma sino puede ser por ciertas circunstancias en contextos de cada persona pero en sí la capacidad de adaptación a la vida pues bajo ciertas circunstancias bien la palabra ahí que ya reconocemos se llama adaptación bien es una capacidad para adaptarnos y ya lo decía el otro profe de acuerdo a lo que estamos viviendo es saber si estamos aptos o no para ello se trabaja claro que se trabaja y entonces yo puedo poner este este concepto aunado a lo que ya dijeron ustedes profes proceso de adaptación ante la presencia del trauma del estrés y del riesgo significativo que este nos puede generar ¿cierto? y hay dos tipos de adaptación de silencia o sea es decir hay una en donde nos va a generar la adaptación obviamente en donde nos va a generar el factor de riesgo o sea ¿cómo identificarla? cuando hay una adaptación bueno la la en las bases de la conducta humana nos habla que hay de donde generar un equilibrio la homeostasis o homeostasis mutada y y podemos salir y adaptamos rápidamente el evento pero muchas variables esas son las que son las que se generan en riesgo están estas las ambientales las personales las familiares las que hacen un proceso desatado muchas veces en la vida un deceso una pérdida o un divorcio pues no son algo que nosotros tenemos puesto en mente que esto debe de pasar no sin embargo suceden y tenemos que adaptarnos lo más rápido posible yo pongo un ejemplo muy fácil para la resiliencia profes hay veces que vamos caminando por la calle y se nos trae un billete de 500 y si no soy resiliente me maldigo me maltrato me ofendo me victimizo ¿por qué? porque no soy resiliente cierto que perder 500 pesos pues no es sencillo no es fácil de digerir y más cuando estamos en una situación económica no tan solvente a lo mejor vivimos al día como muchos y no es malo pero simplemente perder ese equilibrio pues nos cuesta mucho trabajo y entonces no nos convertimos en ser resilientes cuando nos convertimos en ser resilientes en el mismo ejemplo a lo mejor yo pierdo los 500 pesos y entonces me pongo a pensar bueno ya los perdí ojalá y que el que se los encuentre sea su día de suerte entonces a lo mejor ahí me convierto en una persona resiliente y entonces empiezo a adaptar y a balancear que la vida sí es hay altas y bajas buenas no tan buenas y es como adaptemos la situación hoy están ustedes ante estas modalidades ante la computadora aquel que no le sabía mucho aquel que era tradicional pues hoy estamos ante estos elementos y lo estamos haciendo bastante bien profes mi reconocimiento para ustedes yo hablaba en personal y hoy lo hablo con ustedes para mí es muy significativo para mí es este el programa les reconoce su trabajo su vocación somos aliados de ustedes sin embargo siempre es importante estar como en esa comunión para saber saber que podemos aportarles y ustedes a nosotros y poder ser mejores y eso es muy relevante para todos entonces hoy aprendemos la palabra resiliencia lo cual me parece muy hermosa ante esta nueva normalidad pues nos volvamos resilientes resiliencia así es ¿sale? me voy a luego la voy a explicar por qué me voy a ir a qué características debe tener la interacción cuando vivimos una situación extraordinaria y bueno la primera se llama proyección positiva la segunda se llama control emocional y la siguiente se llama interacción social positiva porque quiero que vean al final de esta presentación un video que les quisiera yo dejar para que lo terminen lo hagan propio y aprendamos cosas interesantes la primera profes proyección positiva cuando una persona ya genera esa expectativa de cambios pensamientos cambian actitudes no se les olvide podemos tener en esta primera aportación estos primeros tres elementos debemos autovaluar positivo tenemos que tener muy claras nuestras propias metas y obviamente siempre tenemos el mismo muchas veces no sé si les pasó directo o indirectamente que preguntaron meses atrás y qué pasó con esto de la pandemia y muchas veces decían está muy mal es como para peor son cosas que no podemos chalala chalala y nosotros mismos generamos una incertidumbre pero cuando nosotros decimos bueno sí estamos en una situación difícil pero vamos a salir bien y vamos a generar cosas nuevas lo proyectamos y depende de nosotros de cómo metamos esta información a la a nuestra cabeza y cómo la podamos proyectar aquí hago un stand-by hablando en inglés con ustedes verdad un poco mi inglés es muy malo yo lo aprendí de un personaje luego les digo el nombre pero decía que si en un círculo lo dividimos en dos y aparte en la parte de arriba perdón le pones que es el consciente abajo el subconsciente obviamente que el cerebro es muy muy sabio entonces en esta condición el consciente es más difícil de engañar pero el subconsciente sí sí se vulnera sí se puede como coquetear entonces si muchas veces hablando de la proyección positiva yo los días lunes me paro y digo esta semana va a ser hermosa y maravillosa el consciente lo vuelve en positivo se vuelve una condición positiva pero como el subconsciente le mandas esa información entonces él dice ah sí y lo multiplica profes entonces lo multiplica en positivo y por tres o sea que aparte de lunes el martes y miércoles lo estás pasando de maravilla porque ya lo ya lo ya lo generaste así y entonces habla de que mucho tiene que ver de cómo pienses y entonces llegas el jueves y dices se me pasó la semana rapidísima ¿por qué? porque lo estás proyectando en positivo es lo que yo digo aquí en la proyección positiva ¿no? cómo lo ves cómo lo metes en la meta cómo lo crees en una meta y cómo lo generas en esta parte de generar optimismo entonces sí es importante esa línea ¿sale? esa es una la pero viene la contraparte la contraparte va a ser que cuando lo conviertes en negativo cuando tú en la mañana cuando tú en la mañana te levantas y dices es lunes qué flojera está lloviendo ese mismo pensamiento tu propia se manda en negativo igual lo multiplica el subconsciente como es fácil de sugestionar lo conviertes en negativo entonces está pasando que mucho tiene que ver con lo que piensas y esa es una proyección positiva ¿vale? esa es una de las primeras aprendizajes del día de hoy ¿cómo voy a proyectar en positivo? esto lo trabajas con tus alumnos ¿cuál es tu meta el día de hoy? Juan no sé profe pues ponte es importante que la tengas es importante que la tengas de otra manera va a ser mucho más difícil ¿vale? esa es una segunda control emocional ándale todo nos pasa todo nos nos puede llegar el momento de perder el control por eso hay que tener conciencia emocional saber qué hacer con un momento difícil y es como afrontas un problema y cómo disfrutas también lo que hablamos de la resiliencia hace rato muchas veces a lo mejor el maestro está terminando la plática a lo mejor la coordinadora a lo mejor la supervisora a lo mejor no sé una autoridad de nosotros dice no se desconecten o vamos a ir a otra liga porque hay otra reunión y entonces empieza esta como que más tiempo dejamos de disfrutar dejamos de disfrutar en momentos y episodios si me regreso un flashback si me regreso al inicio Alba decía que había que disfrutar que hoy tenemos esa posibilidad de disfrutar nuestra familia de disfrutar un buen desayuno profes de disfrutar un ver un programa de ver que nuestros hijos son responsables en sus actividades de que algo que dejamos de ver por una normalidad que teníamos hoy hoy tenemos esta capacidad de disfrutar hay que tener este control emocional no es reprimirse porque las emociones yo quiero hacer una pregunta aquí en esta parte se me vino a la mente esta pregunta cualquier profe que me pueda decir ustedes saben profe cuánto dura una emoción cuánto puede durar una emoción si me puedan decir en nuestra persona alguien que quiera participar una emoción alguien que quiera participar maestro hola ¿cómo estás? bien bien pues en tiempo en tiempo no recuerdo bien pero sé que la emoción es efimera dura dura a lo mejor hasta segundos bien bien ponle un número anímate arriesgate no sé unos cinco un minuto un minuto vas bien vas bien vas bien ¿cuál es su nombre? sol sol reconoceme algunas emociones sol alegría miedo tristeza la ira la ira ok bien las emociones la tristeza la tristeza de todas de todas las que mencionaste sol todas decía Lucas maloso de todas con excepción de la tristeza todas te dan energía la tristeza en el primer momento te caes un poquito y ya después sales pero las demás te dan energía cuando te dan una bonita noticia pues la alegría y saltas gritas ¿sale? cuando te enojas pues obviamente podemos tener muchos tipos de reacciones te dan energía pero es importante lo que se da de la capacidad de disfrutar y esta parte del control emocional es que una emoción sol para todos dura aproximadamente 90 segundos 90 segundos en el organismo en que se procesa la emoción y termina de 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 vivirse se produce en la amígdala y bueno recorre el tipo sanguíneo y recorre sube y baja dura 90 segundos entonces el enojo es lo que dura el hombre puede decir ¿pero por qué duro todo el día enojado? porque vas viviendo otro tipo de eventos y como no somos resilientes y porque no somos congruentes de repente y porque nosotros usamos el sentido común pues simplemente vamos acordando de otros eventos y los vamos vinculando a ese enojo y nunca salimos del mismo por eso a veces el niño nos cae mal por eso la padre y la familia nos cae mal por eso a veces el supervisor no lo toleramos porque a lo mejor está llegando en un momento no tan adecuado y contestamos tan no adecuadamente pero es importante el control emocional ¿sí? una manera de cómo afrontamos los problemas a lo mejor una parte resiliente también sería yo llego con mis compañeros y decirle buenos días ¿saben qué? ¿saben qué? ando un poco indispuesto soy molesto no es con ustedes pero me quiero retirar un momento me retiro sé que me van a pasar 90 segundos quizás te pueda pasar más tiempo ya me estabilicé y ya puedo regresar y a lo mejor los demás aprendieron que no te tengo que preguntar cómo te porque estabas enojado quizás va a fluir en un momento dado entonces es importante eso es la capacidad de disfrutar profes hasta en las emociones no tan que no son a veces no tan agradables también podemos disfrutarlas porque es importante también el enojo la ira porque es una manera de sacar algo que no nos está gustando no es malo lo que a veces hacemos inadecuado es que lo transmitimos en palabras y a veces le ponemos nombre y muchas veces lo ponemos en evidencia ante los demás eso es lo que no debería de suceder puede tener un control emocional y si yo pienso así buscame mis actitudes ¿no tren? ¿vale? gracias Sol por la participación yo quiero participar adelante profe dígame no sé si a lo mejor bueno me imagino que has escuchado hay un experimento que se llama el experimento del arroz donde ponías tres montoncitos de arroz en tres diferentes recipientes a uno le hablabas de buena manera saludabas a otro no le decías nada y al tercero le gritabas lo maltratabas le decías groserías todo y en ese experimento sucedió de que el arroz que no este que le decías buenos días y todo esto con que eres amable se quedaba de color blanco el arroz que lo ignorabas o que simplemente haces como si nada quedaba un poco todo amarillento y el arroz que le gritabas y le decías todo eso se ponía todo negro y decía que es porque absorbe las energías negativas así que eso en cierta teoría como una alegoría decía que era lo que le pasaba a tu cuerpo por estar acumulando esas cosas negativas correcto imagina y cuando aparte las transfieres a otra persona profe sí sobre todo eso entonces no estamos exentos desafortunadamente ¿verdad? pero si ya vamos aprendiendo algo diferente pues vamos a ponerlo en práctica ¿no crees? así es profe muy acertado tu comentario profe gracias por por complementar este momento gracias y nos vamos con esta parte última la interacción social positiva muchas veces este de lo que estamos viviendo y a donde vamos tenemos que tener en donde servir y también de generar muy buenas relaciones humanas y no nada más hablo a nivel profesional o laboral pues también dentro de casa muchas veces este somos reflejo de lo que de lo que somos si yo no sé si está escrito en algún lugar en algún lugar lo que voy a decir pero si lo he escuchado muchas veces dicen los nutriólogos que tú eres lo que comes entonces yo diría que decimos los psicólogos que tú eres lo que piensas muchas veces somos un reflejo de lo que pensamos entonces si eso no nos está gustando pues cambiemos cambiemos la manera y un ejemplo es si yo puedo llegar con un compañero le digo ah mira que bien se te ve la camisa y la respuesta del amigo es ay pero estoy bien gordo o sea yo te pregunte eso pero de que bien te ves muchas veces no estamos acostumbrados a las cosas a recibirlas de la mejor manera y entonces regresamos cosas que no no son muchas veces somos lo que pensamos y esas personas hay que trabajar todos los días profes este tipo de charlas ojalá y no fuera la única que nos invitaran muchas veces eventualmente para poder estarles apoyando nosotros y nosotros decimos hacer contención y a ver e ir generando expectativas diferentes ya habrá momento de regresar a la escuela y podemos abrazar y podemos platicar con los chicos con los padres de familia con los compañeros con los directivos ya tenemos ese tiempo de poderlo hacer pero en el momento creo que estamos preparados de terreno para llegar a ser mucho mejor de lo que ya éramos entonces no perder esta parte tan importante que pudiéramos generar el día de mañana cuando nos volvamos a encontrar voy a ir cerrando con esta con esta sección dice lo que no funciona para controlar es lo que puede funcionar cada quien cada quien adecue y manejalo muchas veces te dicen intenta no pensar en lo que te preocupa es inevitable te preocupa ahí está ¿qué voy a hacer con él? muchas veces a veces te dicen lo que creemos que sea lo correcto pero a veces no nos dan los elementos completos ¿verdad que respira o no? sí de momento puede ayudar pero no es para solucionarlo no es nada más para controlar liberar la atención por otras vías sí muchas veces hay gente que después de un mal momento se va a un gimnasio y se va a cargar pesas no es lo equivalente no es lo razonable correr nadar bicicleta caminar eso te ayuda a oxigenar y a ver el mundo de manera diferente aún estando el problema ahí y presionarte para tener pensamientos positivos tampoco no te puedes llegar a obsesionar porque lo único que vas a hacer es bloquear y no puedes salir de ese momento lo que sí puede llegar a funcionar bueno está de otra parte intentar recordar que tienes vipes y éxitos y contención en eso sí a ver yo soy bueno en esto a ver vives de ese momento que te ha sido grato y a lo mejor eso te puede hacer resiliente otra distraer tu atención hacia un asunto concreto a ver vamos dando la solución y sobre esto y esa es mi meta y vamos a acercarlo eso puede ayudar mucho piensa en un futuro más inmediato sí o sea el aquí y el ahora también ayuda mucho no le des tanto tiempo medita habitualmente yo te sugiero aquí que seamos un poco más de introspección que todos los días cuando te vayas a acostar dedícale 3 minutos 5 a persona y a ver qué te gustó del día y qué no te gustó y sobre eso profes lo que no te gustó pues entiérralo aprende de eso pero lo que te gustó modifícalo para que sea mejor todavía no puede ser igual las circunstancias no se van a presentar igual tiene que ser mejor otro darte permiso para preocuparte más tarde es decir hay cosas que tienen relevancia y otras que no vámonos dale vuelta a la página rápido para que esto pueda ayudar escribe a diario tus emociones es importante hoy me siento así si no las escribes pones nombre hoy estoy enojado hoy me siento feliz y eso ayuda mucho a que las reconozca tu organismo y otra toma tu respiro para cuidar el autocontrol una dice relájate y respira uno si relájate dime cómo se relaja uno si toma tu respiro para recuperar el autocontrol a ver oxígeno dos o tres veces y bueno me mantengo y ahora si puedo pensar eso son como que algunas condiciones que pueden ayudarte cuando estás frente a un grupo frente a un a un padre familia frente al compañero en tu familia esto es aplicable en cualquiera de los aspectos donde tú pues tú puedas estar ¿vale? y me voy casi casi al finalizar gracias a las últimas participaciones profes me gustaría preguntarles ¿alguien sabe quién fue Vicente Van Gogh? que me pudiera ayudar así un profe una maestra que me pueda ayudar ¿qué sabe de Vicente Van Gogh? que me pueda compartir yo fue un pintor adelante adelante su nombre un pintor famoso que de hecho decían que era era daltónico porque siempre pintaba las cosas de color amarillo y azul ok ¿qué más sabes de él? se cortó la oreja por una pelea que tuvo contra otro pintor no fue porque por coraje simplemente dicen que quedó como una una como un creepypasta porque normalmente no entiendo ahorita la palabra de que se la cortó porque estaba enojado porque no vendía los cuadros pero realmente si vendió cuadros lo que pasa es que se cortó la oreja porque quedó tenía un pleito con otro pintor entonces en uno de esos pleitos creo que le pasó eso de su oreja ok bien muy bien muy bien profes este si la historia dice hay como que muchas historias encontradas con respecto a la vida de dicen Pancot y si es cierto lo de la oreja lo voy a poner como una manera de 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 vivencia este hay dos argumentos dice uno que ante la lealtad se hace pintor se cortó la oreja y y otro se pone en ojo porque una de sus características de él que era muy hostil tenía un temperamento muy fuerte una persona un deseado temperamental hay un hay un micrófono abierto creo que me ayudan a cerrarlo gracias eso si se si se se maneja en alguna de sus biografías hay que preguntarle eso a la maestra así con llamada porque si va a ser una maestra caro tiene abierto su micrófono lo puede apagar por favor manera de 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 oye por ahí la maestra maestra caro maestra tiene su micrófono abierto maestra caro gracias gracias ah que bueno porque ya yo decía que lo dejo abierto no se preocupe bueno gracias adiós bye luis creo que tienes el micrófono apagado chécale chécale porque no estamos escuchando no sé si perdiste conexión creo que sí perdí conexión el compañero por ahí chécale 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 Parece ser que perdió conexión el maestro Luis. Vamos a esperar un momentito en lo que vuelve a entrar, por favor. Y todavía hay personas que tienen abierto su micrófono. Aprovechen para revisarlo. Denle clic sobre el micrófono y se va a poner rojo y ya está deshabilitado, por favor. Y, por favor, a todos los asistentes pongan su nombre completo en el chat para que se pueda generar su constancia. Nombre completo en el chat, por favor, para generar su constancia. Gracias. 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 Maestra Marcela. Adelante, más adelante. Gracias. Las secundarias que no están registradas en la plataforma, se tienen que registrar maestros de secundarias, técnicas generales que no estén registrados en plataforma. No se les va a poder generar su constancia. Por favor, regístrense. Gracias. Ok. Ya estoy en condiciones de hablar otra vez, ¿verdad? Adelante. Adelante, maestro Luis. Gracias. Ok. Una disculpa. Es imponerable las variables que hablábamos hace rato. Todo este tipo de crisis que te meten en las partes circunstanciales, ¿verdad? Bueno, yo hablaba de lo que era el pintor Vincent Van Gogh, y ahí es donde yo quiero detener un poquito, ya para cerrar esta charla, maestros, que yo, con el debido respeto que me dicen, les asocio al docente como dicen. ¿Por qué? Porque decía hace rato del ejemplo que no está constatado de que fue así, pero es un simple anecdotario donde él, el estar enamorado, se corta la oreja y se le entrega a una prostituta. Es como que por ahí va parte de esos mitos que se generaron sobre él. Pero yo quiero que hoy ustedes, maestros, tengan esta condición. Los asocio con Vincent Van Gogh porque muchas veces somos arriesgados, muchas veces tenemos un carácter, muchas veces tenemos un temperamento, pero al final de cuentas somos profesionales. Y esos profesionales nunca se nos van a olvidar porque crecimos. Hoy lo poco mucho que sé de inglés lo sé por mi maestro. Entonces quiere decir que tuvo un aprendizaje muy significativo con mi persona, ¿verdad? Entonces, les voy a poner este pasaje que yo les quería compartir. Un día llega, dicen, desarrolló la enfermedad de la esquizofrenia y era una persona que con algo estaba de una salud mental adecuada. Entonces llega a un psiquiátrico para esos entonces, para esos tiempos, en su país de origen. Llega y no obstante al ya estar dentro del hospital, les ponen actividades donde puedan tener una reinserción a una vida, pues es lo más digna que se pueda tener. Porque una persona con una esquizofrenia y más de un tipo donde socialmente no pueda estar desarrollándose ante los demás, pues tiene que estar recluido. Es una persona difícil de tratar, difícil de temperamento, carácter explosivo. Luis, disculpa la intervención, Luis, el compañero, no sé si le puede. No, al compañero que tiene el micrófono abierto. Escucho. Ok. Usuario, Word of Word Collector, algo así. Ahí está, listo. Ok, gracias. Gracias a poco. Y este, llega, ya está dentro del psiquiátrico y un día se establece que llegan a ese lugar un neurólogo y un psiquiatra que para esos tiempos eran los mejores y atendían a todo ese tipo de pacientes. Llegan y lo primero que encuentran en la sala es lo que le caracterizó mucho tiempo a Vicen pintar girasoles. Y ven una pintura enorme y muy hermosa. Y entonces, obviamente, ellos se quedan impactados con la hermosidad de la pintura y lo único que hacen es ver y reconocer lo bien hecho que está. Y le dice uno al otro, este, mira qué interesante, qué bonita. Y preguntan quién la hizo. Y una de las asistentes mencionó que la había hecho Vicen Van Gogh. A lo que uno de ellos hizo una alusión a lo que yo quiero llegar con ustedes. Este, decía él, qué ironías de la vida, que uno estudia medicina, se prepara, se especializa para curar vidas de todas, que de todas formas van a morir. Y mira, un simple loco pintó para no morir jamás. De ahí la trascendencia de las obras, de ahí la trascendencia de las personas por nuestras tareas que hacemos y por nuestras grandes habilidades que llegamos a desarrollar. Para mí ustedes son como Vicen, maestros, porque sus obras van a trascender todo el tiempo. Y aún ya no estemos terrenalmente, esas obras siguen floreciendo. Con los hijos y los hijos de nuestros hijos, el maestro, la maestra, sea el perfil que tengamos, trascendemos. Y yo creo que así como este pintor trascendió, tan así que sus obras nunca, ya no se vendieron, porque son patrimonio de la humanidad. O sea, ya no se venden. Y yo creo que así como este pintor trascender, tan así que su obra los hijos de nuestros hijos, el maestro, la maestro, el maestro, la maestro, la maestro, el maestro, la maestro, la maestro, la maestro, la maestro, la maestro, la maestro. del trabajo que hacemos nosotros, pero más sin embargo, el más importante, que ustedes como seres humanos nos importan y que son personas que al día a día son grandes profesionales y que lo que hacen, lo hacen tan bien que se refleja. Yo creo que con los valores aprendidos, el ser congruentes, el ser asertivo, si tiene mucho sentido común, ser resiliente, saber manejar una crisis, saber cómo empatar con esos alumnos, nos va a dignificar más todavía la profesión. Mi reconocimiento para ustedes, maestros, porque hoy el padre de familia, hoy nuestros jefes, hoy la sociedad sabe que el docente en cualquiera de sus perfiles, el día de hoy, es reconocido y saben lo importante que es su tiempo, su capacidad y sobre todo qué hacer con un alumno, porque los están convirtiendo en grandes seres humanos. Ese es mi reconocimiento, profes, y yo me quedo al servicio, a la orden. Quiero ver si ya podemos, si se va a poder proyectar un video, que está cortito, está breve, pero que me gustaría que ustedes lo vieran. Si es así, profes, créanme que les va a gustar, porque en la medida que ustedes lo hagan vivencial, van a ser mucho más grandes de lo que ya lo son. Voy a preguntar si está el video en función. Gracias. 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 Ya se ve Luis. Ya se ve, ok. Lo vamos a escuchar, ¿sale? Adelante, adelante Adelante, ahí va ¿Se escucha el audio? No Ahí va, ahí va No, no se escucha Luis Lo voy a regresar Sí A ver ¿Se escucha? No, negativo Maestro Luis, cuando dé presentar pantalla Debe de haber alguna opción donde le pida activar o compartir el sonido de la computadora Para que se pueda oír lo que está en el video Ok A ver, vamos a ver Solo que si el video está directo y no lo tiene descargado, se va a trabar No va a haber manera que podamos verlo sin ningún problema Lo que pasa es que me adecué en el cel Ahorita vemos si lo podemos ver A ver ¿Podría apoyarte? Luis, si quieres pásame el nombre del video e intento proyectarlo desde mi lab Ok, te lo paso Carta de un niño, pero hay varias Carta de un niño de Miguel Ángel Cornet Sí Miguel Ángel Cornet Carta Lo tengo listo No sé si me permitas compartir, a ver qué tal sale esta cosa Adelante Edgar Compártelo A ver por ahí, déjenme saber si se ve ya la pantalla Si ya se está compartiendo o no Ya estás presentando Edgar, ya va Sí, ya se ve A ver, vamos a hacer la prueba de audio a ver qué tal No, no se escucha No se escucha A ver ahí Maestro Luis, puede desactivar su micrófono por favor para que se escuche Hay micrófonos abiertos, cierre su micrófono por favor maestras Maestro Luis, puedes desactivar su micrófono para que no interfiera con el audio del maestro Edgar Por favor Sí, sí, se está escuchando el audio No, no Edgar Maestro Edgar, creo que donde está proyectando el video tiene el micrófono apagado, yo creo Por eso no se escucha Checa, se está activado el audio de YouTube A veces está apagada la bocina de YouTube Hay micrófonos abiertos, estoy escuchando a una niña, por favor cierren sus micrófonos Esa fue la mía, disculpen Oh, perdón No, 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 no encuentro la verdad donde sea este ajuste No No sé si me puedo apoyar ahí donde encontrar Dígame, dígame Este, es presentar en una pestaña de Chrome Cuando son videos, ahí se le da a este compartir y ya una pestaña de Chrome y ya pone la que sea cuando hace un video Así es como se, cuando se debe hacer A ver Jorge, ahí si no, no le entendí nada A ver, va de nuevo, porque Donde dice, este, presentar Maestro Rolando Ahí le da Maestro Rolando Una pestaña de Chrome Maestro Rolando, ya le compartí el link en el chat Si lo puede usted compartir, si sabe cómo compartirlo y nos apoya Está el link en el chat para que se vaya directo y si lo puede compartir Maestro Rolando Sí, ya lo encontré, ya lo encontré lo que me hacía el comentario del maestro Ah, qué bueno, ya A ver si nos funciona esta cosa, a ver Ahí les va, díganme si se ve la pantalla Sí A ver, lo regreso Cuando celebró el 50º aniversario Cuando celebró el 50º aniversario Del holocausto de los judíos El primer ministro, por primera vez en Alemania Ante el parlamento decía Murieron un millón quinientos mil niños Nadie sabe cuántos más Preguntó cuántos más Si ese niño hubiera sido médico ¿A cuántos se hubiera salvado? Si hubiera sido enfermero ¿A cuántos se hubiera aliviado? Si hubiera sido maestro ¿A cuántos se hubiera sentido? Cuando un niño muere Nadie sabe lo que puede llegar a ser Les voy a leer una carta El último documento que leo Una carta de un niño Y que dice así Nací en la miseria Nunca conocí a mi padre Mi madre me dio lo único que podía dar Algunas caricias Descargó en mí Toda su frustración y mal humor Te aclaro algo Que para mí es importante Y yo no decidí nacer Abandoné Siendo muy pequeño Un cuarto que olía a orines Perfume barato Y fijoles Y me perdí en la calle de mi ciudad A eso Llama a mi libertad Desesperado por el hambre Aprendí a pedir limosna Y también a robar No encontré otro camino Para sobrevivir ¿Acaso vivir así Es libertad? Sin darme cuenta Encontré una fuente de alegría Sin sentido Logré por un momento Olvidar mi soledad Y sin detenerme a pensar En lo que mañana pudiera suceder Aprendí que mi hambre Se podría olvidar Sí Encontré un compañero Que me hacía cambiar mi realidad Y a partir de ese momento La droga se convirtió en un único Además Nadie podía decirme nada Pues por ahí escuché Que yo tenía derecho A hacer lo que quisiera Porque eso Era libertad Un día Sentado a la orilla de la calle Observé a un niño Ante un aparador de juguetes Indeciso ante un muñeco Que comprar Mientras que yo No tenía otra alternativa Que continuara En mi camino Con rencor Sin más distracción De mi soledad Entonces Estaría en mi interior Un grito de ir De desesperación Soy libre Pero no encuentro un lugar Para dormir Que es para mí Libertad Elección o resignación Presencia o desesperación Amor o rencor Construir o destruir Vivir o morir Tú que hablas de realización Te suplico Que me des el conocimiento Para aprender a vivir Para llegar a ser lo que debo ser Quiero entender mi realidad Buscar un porvenir Construir un sueño Alcanzar un futuro diferente Dame te suplico Educación Y te prometo Que aprenderé a usar ese don Que Dios me entregó Que se llama libertad Deseo ser libre Para poder amar Firmalo Un niño que desea encontrar Una razón para existir ¿Qué es un niño? Un vaso vacío Eso es un niño Cuando nace No tiene rencores No tiene religión No tiene raza No tiene nacionalidad Es un vaso vacío De nosotros depende De qué vamos a llenar ese vaso Lo podemos llenar De ternura De amor De comprensión De valores O lo podemos llenar también De rencor De odio De adversidad De venganza Para que después Cuando ese vaso esté lleno Salga dispuesto a matar Y asesinar Esos son los vasos Que Dios nos da como maestros Nosotros somos privilegiados Dios nos ha concedido Una tarea mágica y maravillosa Llenar esos vasos Como padre de familia Soy maestro Como líder de empresa Soy maestro Pero si además De ser maestro De ellos Tengo la responsabilidad De llenar muchos vasos Ahí está el gran reto ¿Cómo llenar Esos vasos? Por eso Este día de reflexión Los invito A que Nos decidamos Definitivamente A dejar de ser Instructores Convertirnos En maestros De vida En hacer de nuestros hijos Soñadores Optimistas Con determinación Con valores Con alegría Para vivir Con entrega total Pero también Que sientan El dolor Del niño abandonado El dolor Del niño Que está comiendo Basura Acompañado De un perro Durmiendo En unos Cuantos Periódicos Abandonado Eso Es derecho A la vida Eso es derecho A la libertad Eso es derecho A ser ser humano Y nosotros Tenemos un compromiso De nuestro tiempo Miren Aprendí que los deseos Vienen de Dios Solamente El hombre que desea Es que Dios Le está inspirando algo Depende de nosotros Cómo convertir El deseo En realidad Matando Robando Trajando O edificando Creo que es tiempo Hoy más que nunca Que el maestro Se convierte En un lado Que es un único líder De su tiempo No más espectadores Protagonistas De la historia Seres con la dignidad La calidez La fuerza La determinación De forjar A tus seres humanos La escultura De un niño Es la escultura De Dios Y Dios nos ha pedido En este tiempo Y en este espacio Por destino Por circunstancia En México Aquí y ahora Y les quiero decir Que para mí México no es una nacionalidad Ni una bandera México es el vientre De mi madre México es los alimentos De todos los días México son ustedes Yo no soy de México Yo soy México Y esos niños Allí abandonados Aunque no sean mis hijos También son mis hijos Llevemos Una formación integral Queremos una sociedad Diferente Un mundo Diferente Hagamos De nuestro papel Con ese orgullo Con esa dignidad De decirle Gracias Dios Yo soy Colaborador De tu creación Muchas gracias Disculpen el audio Maestro No sé si lo escucharon bien Yo lo escuchaba entrecortado No sé si puede estar transmitiendo Algo se lo alcanzaba a entender Gracias Edgar Por haber apoyado En esta intención Si se ha explicado Un poco el reclutado Pero creo que La esencia del video La pudimos rescatar Tienen la oportunidad De poderlo volver a ver Ya a nivel personal Me pareció oportuno Para el día de hoy Sol Me veo aquí Sol Este Para mí era Cerrar con este video Algo importante Y que Tengamos A partir de hoy Maestros de inglés Esta apertura Este vínculo El programa nacional De comienzo escolar Les Les Recibe con los brazos abiertos Para que Nos sigan invitando A este tipo de De encuentros Y que Se lleven lo mejor Y Antes de Pasarle la palabra A mi coordinadora Estatal del programa nacional De comienzo escolar Yo quiero decirles Muy 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 genuinamente Que soy un gran admirador Del maestro Del docente Que su labor Su labor y su Su capacidad Y su profesionalidad Todos los días Créanme Que soy una persona Que le reconoce Ese trabajo Muchas gracias Maestros Si hay algo Si hay algo que quieran Opinar Con todo gusto Le cedo en este momento La palabra A mi coordinadora Y que Que no nos perdamos Estamos a un ladito De la oficina De inglés Aquí en Oficinas centrales Y creo que el vínculo Lo podemos tener Todo el tiempo Solo me dio un gusto Verte por ahí Gracias Le cedo la palabra A mi coordinadora Y se llego Con todo gusto Gracias Luis Para la coordinación Estatal del programa Nacional de convivencia Escolar Es un gusto Poder interactuar A través de esta nueva Forma de trabajo A distancia Que hubo muchos Problemas Créanme Que nosotros Quisimos hacer Lo mejor posible Este trabajo Hicimos varias pruebas Lo habíamos hecho A través de Del Zoom Las otras Las otras Pláticas Que habían dado Los psicólogos Pero bueno Ya cuando la maestra Fabi nos dijo Que iban a ser Un montón De maestros Que estaban Interesados En esta En esta plática Pues quisimos Hacer lo mejor Lo hicimos por Mead Y resulta que En Mead Nada más Nos admitían A 100 personas Y de hecho Yo no pude entrar Porque estaba yo En la oficina Ocupada en otras cuestiones Y cuando quise entrar Ya no Me dijeron mis compañeros Que había un límite De 100 Así es que ya Ya no pudimos entrar Pero valoramos mucho Que quienes se encargan De la enseñanza De otra lengua Tengan Especial interés En este tema En apariencia Ajeno a sus tareas Y motivaciones Que en apariencia Porque sabemos Que todos Todos los maestros De cualquier materia Tienen que estar Involucrados En estos temas ¿Verdad? Entonces Yo comentaba Con mis compañeros Que ahora Con la nueva escuela Mexicana Lo que se quiere Es que se atienda Tanto el desarrollo De la dimensión Sociocognitiva Como la expresión Emocional Que se acabe Con esta división ¿Sí? Que ya no haya Esta separación Que siempre Que siempre había existido Entre Entre Lo intelectual Y los estados Afectivos Que sabemos Que estos oscilan Entre las alegrías Y los pesares Entonces Queremos Que nos ayuden Nos ayuden En este trabajo Sabemos de su interés Queremos que se unan Los padres de familia Padres y madres de familia Todos los docentes Los directivos A realizar Esta gran tarea Que tenemos Todos en su conjunto Entonces Tengámoslo presente Este es un proceso Que necesita De la participación De todos Para que Logremos Entre todos Desarrollar A través De 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 Los valores Porque Es muy importante El desarrollo De los valores Ahora Las La educación Socioemocional Viene dentro De los valores Entonces A través de estos Lograr estrategias Preventivas Formativas Y vivenciales O sea Que los Que los niños Vivan realmente Estas experiencias Para que ayuden En la construcción De ambientes De aprendizajes Armónicos Y libres De violencia Nos alegra Mucho 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 Que los maestros De inglés Estén haciendo A su parte Con este entusiasmo Gracias maestra Fabi Por esa convocatoria Que tuvo Lamentamos Que muchos maestros Quedaron en espera Vamos a A programar Con la maestra Fabi Otras Otras Charlas Como esta Que creanme Que a lo mejor Es el mismo tema Pero Luis Tiene la forma De darlo Diferente Si a lo mejor Les decimos Les dicen Ah pues este Va a dar el psicólogo Luis El tema Cambia tus pensamientos Cambia tu actitud Pero créanme Que lo hace Diferente Cada vez Que lo da Y este Entonces forma parte De un gran equipo De psicólogos Que tenemos Ahí en el programa Que con mucho gusto Ellos están Para apoyarlos En lo que Necesiten Y pues Como dicen Ustedes Let's work Together En The emotional Intelligence No sé cómo pronunciar Yo soy malísima Reprobada 100% En este tema Pero no pierdo La esperanza No pierdo La esperanza De algún día Hablar como ustedes Admiro mucho A las personas Que hablan Otra lengua Y bueno Si alguno de ustedes Quiere animarse A ser mi maestra Nada más que tiene Que practicar Mucho sus valores Porque la paciencia La tolerancia Porque mi pronunciación Es pésima Pero tengo las ganas Y tengo el interés Así es que Muy agradecidos Maestros Con todos ustedes Y con la maestra Fabi Por esta convocatoria Y esperamos Vernos pronto No sé si ya cerramos O si alguien Quiera agregar algo Si alguien quiere Decir algo Es el momento O caer para siempre Nos vinimos aquí Porque creímos Que aquí No iba a fallar El internet Aquí no iba a haber ruidos Aquí no iba a hacer Pero les Les prometemos Que para la próxima Encerramos al ponente En una habitación Para que no haya Ningún ruido Pues entonces Muy agradecidos ¿Algún comentario Que quieran hacer? Muchas gracias Gracias Rolando Muchas gracias Excelente reunión Muchísimas felicidades Un tema muy interesante Y me encantó Ojalá hubiera Muchísimas más Como esta Excelente ponencia Luis Gracias Gracias Muy amables Gracias Luis Mi nombre es Magui La maestra Magui Este Cayó como anillo al dedo Esta plática La verdad De tanto estrés Tanto bajo Este Me identifiqué En seguidísima Este En todos los valores Que mencionaste Los tres Que tenemos que empezar A aplicar Porque si la verdad Estamos bajo Una Contingencia Que nos tiene Un poquito Volto locos A todos Y más Cuando uno es mamá De bebés Y maestro De varios temas De varias materias Y por alumnos Con escasos recursos Si llega el momento En que uno llega A estresarse Tanto Que remata Hasta con los propios hijos Pero Como anillo al dedo Agradezco infinitamente Esta Esta invitación Porque si relaja Si tranquiliza Y la verdad Este Pues nos llenamos Mucho de energía ¿Verdad? Nos damos la segunda oportunidad De volver a ser Resilientes Y enfrentar las cosas De la mejor manera Con la mejor Este Actitud Siendo positivos Pues ni modo Nos volvemos A levantar Pero con buena actitud Ya este Con la enseñanza De no volver a cometer Los mismos errores De verdad Me siento muy agradecida Por estar en este equipo En este grupo Este Que estamos en contacto Ahí después Pases tu numerito Para Terapias personales Gracias por tu Gracias por tu Bienvenido Hay una Buenas Buenas tardes Mi nombre es Junel Mucho gusto Fue Una excelente Conferencia Hubo muchas fallas técnicas Es normal Se entiende O sea Nada puede ser Perfecto Y manejaste Unos puntos Muy acertados porque por ejemplo especialmente me he tocado algunos casos donde las mamás me han dicho que sea consciente un poquito más con lo de las tareas porque me dicen, no, pues que tengo COVID o sea, tú no, ¿cómo lo vas a tomar si realmente no lo has visto? o sea, tú lo vas a tomar como que es una verdad absoluta y es decir, sí señora, no se preocupe recupérese y después ve usted cómo va a mandarme los trabajos pero sí excelente presentación y muchas gracias muy bien, gracias Leónel sí, sí, se adelanta gracias Leónel pues muy agradecidos por la atención y los invitamos a que nos sigan en la página del programa en la fanpage también tenemos una página el programa de convivencia escolar que nos sigan todos los días hay alguna aportación que de alguna u otra forma les pueda ayudar ahí vienen nuestros nudos telefónicos también por si hay alguna situación extraordinaria algún caso en particular también con todo el gusto los podemos apoyar y físicamente y físicamente el programa de convivencia escolar pues está a un ladito de la coordinación de ustedes precisamente ahí en las oficinas centrales entonces creo que no habría ningún problema por ubicarnos rápidamente y la verdad que si son experiencias bonitas poder compartir con ustedes algo del perfil de nosotros les puede ayudar mucho mejor ahí estoy viendo a Sol que es colega también psicóloga no me tocó darle clases pero estuvimos en la universidad yo como maestro ella como alumna ya terminó ya ella fue mamá también ya también fue mamá y bueno ella puede ser un referente de lo que podemos trabajar también muy agradecido maestros y estoy leyendo sus mensajes en el chat la verdad que para mí es vitamina pura para mí para el equipo de nosotros está Fernando está Carlos está Oscar está la maestra y todo lo que es el colegiado de pedagogos también estamos en el programa este siempre puestos para el trabajo y cuando lo requieran y lo necesiten tengan por seguro que vamos a estar les paso mi número telefónico si alguien lo quiere tener con todo gusto mi nombre es Luis Guillermo Hernández Vizcarra y mi número telefónico es el 311 145-6026 con agrado y con con este algarvía este me despido si no hay más que agregar maestros muchas gracias y que tengamos un excelente un excelente viernes y un fin de semana porque el lunes es quincena este es viernes de vips también si alguien tiene el por qué es viernes de vips mándenme un mensaje ya le respondo por qué es un viernes de vips no lo puedo abrir al comentario general pero si alguien tiene la duda me dice este muchas gracias maestros y next see you later gracias gracias nos despedimos gracias bonito hasta luego igualmente gracias 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 bye bye gracias gracias